En el universo de los videojuegos, Sega está a la vanguardia con lo último en tecnología. Sega Master System, con la mejor imagen y el único con tercera dimensión. Sega Genesis, con sus 16 bits de poder y nueva palanca de control. Y ahora en México, Game Gear, el único videojuego portátil a color que también es televisión. Sega, el mejor del mundo en precio y calidad.